La puerta cerrada, la presión en la pasada Se llama Seguir tu pasos y aunque se ríe esta gente es una canción movida, vamos a bailar Una jugada maestra, una estrofa sin letra, perdida en algún guante de utilidad Carta como mercancía, camino sin verte, más chacos marea El viento a favor en mis penas, y ahora voy a acelerar del pelo a piel Solera el oleaje Y hacerlo el punto es el de mí ¿Quién te va a querer romper tu silencio encerrado? ¿Quién quiere permanecer para siempre encerrado? Solo tú podrías salvarme, derrumberme en pedazos Dime lo que te dejo de acelerar para ponerme en el nuevo ente Una caricia perdida, una nota de paso, vino para quedarse No aparecía en la melodía, pero encajaba en la frase Y aunque confía en tu piel, la puerta está abierta Para quien quiera entendí, vamos a acelerar del pelo a piel Solera el oleaje ¿Quién te va a querer romper tu silencio encerrado? ¿Quién quiere permanecer para siempre encerrado? Solo tú podrías salvarme, derrumberme en pedazos Dime lo que debemos de hacer para ponerme en el nuevo ente Para ponerme en el nuevo ente ¿Quién quiere permanecer para siempre en el nuevo ente ¡Solidus Panza! ¡Muchísimas gracias!